NABLOE Recientemente se reveló información que asegura que el estudio que realizó NABLOE para la construcción de las pistas de Santa Lucía del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NAICM, tuvo como base información entregada por Grupo Riobó. Grupo Riobó, propiedad de José María Riobó, se volvió popular al ser el encargado de la polémica construcción del segundo piso del periférico en la Ciudad de México. Sin embargo, tras estos señalamientos, José María Riobó deslindó a su empresa del estudio aeronáutico, el cual considera posible que el aeropuerto militar de Santa Lucía opere al mismo tiempo que el actual aeropuerto de la Ciudad de México. Durante una entrevista para Reforma, el dueño de Grupo Riobó explicó, yo no trabajé ahí, en el estudio, Grupo Riobó le entregó los datos a ellos para que hicieran el estudio, ellos hacen estudios aeronáuticos, yo hice el estudio en la Tierra, punto punto punto, yo le entregue lo que hay en Tierra, lo que son las coordenadas, las fosas geométricas en la Tierra, y se los tuve que entregar para que hicieran el estudio aeronáutico. Reforma bautiza a Riobó pic.twitter.com barra rox24c, risco, arroba risco, october 25, 2018 Entre tanto, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, rechazó que Riobó esté involucrado, y reiteró su compromiso de decir adiós al amiguismo y la corrupción, fíjense que no va a ser así, para que quede claro, en el gobierno que yo voy a encabezar y desde ahora, el distintivo es no permitir la corrupción, cero corrupción y cero impunidad, ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ni ninguna de esas lacras de la política En pleno desarrollo de consulta de Nain, AMLO citó a su futuro gabinete y se reunió con José María Riobó, Alfonso Romo y Jiménez Espriu El líder morenista sentenció que hay que leer con cuidado para entender qué es lo que se le solicitó a la empresa, Grupo Riobó no participó en el estudio Si leen con cuidado el estudio se dice que se planteó a partir de lo que Riobó presentó como proyecto, y que está en la página del presidente porque es la parte de tierra, el proyecto, el plan maestro de tierra Con información de Milenio y Reforma Foto, Galo Cañas barra Cuarto Oscuro anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Power Eva y Facebook Comments